¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal Y aquí os traigo un nuevo vídeo De Brawl Stars Bueno, gente, vamos a estar reaccionando A Tara, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla Vamos a estar reaccionando a tres partidas En un mapa que la verdad No me agrada mucho, pero bueno Como estáis observando La tengo a fuerza nueve Con la estrellita Gadgets De refuerzos del más allá Y portal oscuro, ¿vale? Voy a ir solo, evidentemente Así que yo no sé si es buena aún Esta o la otra Bueno, la otra es la sombra curativa En la cual, por lo que estáis observando A Tara se cura a ella misma Y a sus aliados que estén a la de ella Lógico, pero como vamos a ir solo Pues esa estrellita no nos vale Para nada, ahora mismo, ¿vale? O sea, que iré con portal oscuro Los refuerzos del más allá voy a ir con esta Porque te lanza tres clonadas ¿Vale? Tres Taras, por decirlo así Y van al enemigo donde esté En este caso, si está escondido o lo que sea No pongo esta, ¿vale? Del ojo todo lo que ve Porque, a fin de cuentas Me gusta más esta Porque directamente va al adversario Donde voy a ir a atacar En este caso, a no ser que me vayan a hacer team Y entonces ahí ya la liamos, ¿vale? Que yo y el team es demasiado esqueroso Bueno, no me voy a enrollar más Y vamos a ir en solo un doble dilema A ver lo que pasa Y sin más Voy ahora, ahora Os voy a decir una cosa A partir de ahora Voy a hacer los vídeos Jugando con mando, ¿vale? Más que nada porque La aplicación del móvil No... No... Exactamente no anda muy bien O sea, la que compartes la pantalla O sea, la Power Mirror ¿Vale? Para que nos entendamos Entonces Voy a hacer los vídeos que me quedan De las siguientes relaciones con mando ¿Vale? Si alguno necesita alguna ayuda O alguna duda O lo que sea Referente al emulador que estoy usando O lo que sea Pues yo os voy a hacer un tutorial básico ¿Vale? Que tampoco yo soy aquí ingeniero industrial A la hora de hacer las cosas Pero bueno Para lo más básico Yo creo que os vale y de sobra ¿Vale? Por si alguno quiere jugar con mando Tiene un PC de... De gama baja Gama media baja Gama media Gama alta Y demás ¿Vale? Vale, lo sabía yo que me iban a liar O sea, no se puede hablar Y jugar a la vez Pero estamos opinando Bueno Un mapa bastante asqueroso ¿Vale? Depende de que respawn donde estéis ¿Vale? Me han quitado solo una copa O sea que tampoco Voy aquí a tirar cohetes Os comento así A casco porro Tara Es un gran brawler O sea, como siempre digo El daño va en función De la cercanía ¿Vale? O sea, cada vez que se te acerca Al adversario Haces más daño ¿Vale? La guard gauge Ahí como lo estáis observando Pues cada uno va A un enemigo diferente Así podéis Saber dónde está el enemigo Escondido En este caso tenemos aquí a uno Que está aquí al lado Y me va pues a liar Esperemos que Voy a tirar otra vez Y aparte esto Nos ayuda a la hora De que ataquen a los demás Sinceramente En vez de atacar a mí Atacan a los clones ¿Vale? ¿Qué más os digo? La habilidad Pues ya sabéis lo que lanza Lanza una bola En la cual crea Un Una Un radio De 360 ¿Vale? Y... Joder Hijo de puta Tío Perdón Eh... Con lo cual atrae al enemigo Hace un X% de daño Y si en ese caso Tuvierais la La... No sé si en ese caso Sale la... No Creo que es en la otra ¿Gadgit? ¿Puede ser? No, en la otra estelar En este caso Es que yo creo Que cuando hacen la habilidad Sacan una... Un clon de Tara Y directamente Va atacando al enemigo Pero ahora mismo exactamente No sé si eso va automáticamente Ya al personaje O... O no lo sé O sea Dejadme en la tabla de cometeros Porque ahora mismo Estoy en mente en blanco Eh... ¿Qué más? Eh... Ya os digo Me parece Gran Brawler Me gusta bastante Yo creo que en este modo de juego Lo que pasa es que Al estar hablando Y opinando Solo Opinando ¿Vale? Eh... No podemos estar 100% concentrados Siempre nos están Dando la vara ¿Vale? Pero si fuera De otra manera Sin decir nada Pues... Pues iríamos mejor Buah Mira como apunto este Bueno A ver Era fácil Hacer esto Que vayan ahí Sinceramente Es que encima En este mapa Que yo soy modo rata Modo rata Pues no se puede hacer Modo rata Aquí Aquí ya tienes que ir A un poco Eh... Un poquitín más Exacto Pero bueno En el caso Eh... Pues si alguno pregunta ¿Y cómo haces esto del mando? Pues... En otro vídeo Si este vídeo Llega A muchos likes Os puedo decir Más o menos Cómo lo tengo mapeado Y demás Por si alguno quiere probarlo Y demás Eso ya al gusto De cada uno Os diré Qué emulador uso ¿Vale? Aunque más de uno ya lo sabe Y... Ya de ahí Pues... Vamos Y... Y procesamos En fin Vale Eh... Como es opinión solo Lo que estoy haciendo más Es esquivar que atacar Como estáis observando No estoy ni cogiendo Cajas de fuerza Ni nada Porque no El respawn No me ha Hecho que... O sea De hecho No he visto ninguna caja En esta partida O sea Así que nada Lo más seguro Que acabe muerto A ver si matan a otro más Y quedamos en tercer lugar Porque oye He perdido una copa Pero bueno Con esta hemos recuperado Igual Unas 3 o 4 Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Como siempre digo Pues... Ay, ay, ay Como siempre digo Si os gusta este tipo de vídeos En plan opinando Eh... Sobre ciertos bravles Desde mi punto de vista Pues te agradezco Que te... Que te pasáis por el vídeo Que le dais un fuerte like Que os suscribáis Y que por supuesto Activéis la campanita Que es súper 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 Mega importante Para Posteriores vídeos ¿Vale? En este caso Que estamos dándole caña Vale Creo que voy por la segunda Eh... Más 4 Vale Perfecto Vale Vamos a hacer una tercera Yo creo que con una tercera Nos vale Y quedamos finiquitados Con Tara ¿Vale? Dejarme en la tabla de comentarios Como tenéis a Tara ¿Vale? Lo más seguro Lo más seguro que la tengáis A fuerza 11 ¿Qué modificadores usáis? Como siempre digo Con qué estelares la usáis Y en qué modo de juego Se os da bien En qué... En qué... A cuántas copas la tenéis Eh... Bueno Eh... Todo eso ¿Vale? Eh... Os leo Os leo ¿Vale? O sea que Like Comentario Suscripción Y... Y con eso Me ayudáis un montonazo Y bueno Y si veis el vídeo De principio a fin Como siempre digo Oye Mejor que... Que mejor ¿Vale? Y... A ver Yo hablando ya de otra cosa Porque ya sabéis más o menos La opinión de Tara Yo le doy Ah eso sí Estadística Siempre la estadística de Brawler Le doy un 8 de 10 Porque... Este Brawler se merece Que bueno Se merece que Que es bestial No hay palabras O sea Eh... Te puede sacar de mil apuros A todo esto ¿Vale? Ay perdón Y... Nada Como os bien os digo A ver No soy un buen profesional Editando vídeos Pero bueno Es con vuestro apoyo Lo que sea Me ayudáis a mejorar Lo que sea Y yo Eh... Acepto consejos Acepto muchas cosas Y... Y si me dejaran en paz Tío Porque tienen que hacerme team Que asquerosidad de peña Tío Vale Vale 7 No no Acaba en negativo Acaba en negativo Sí Acaba en negativo Sí Menos 2 ¿No? Bueno Da igual En fin Es un mapa abierto Ya lo estáis observando O sea De... El dilema este De los huevos Eh... Sin más Vale Quedaría en 519 No pasaría nada Ya la recuperaremos Sin más Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os guste Que lo apoyéis bien Dejarme en la tabla de comentarios Lo que os parece el vídeo Cómo tenéis a Tara Bueno Lo que se os ocurra Pero que sea siempre con buen rollo Nada de tus... Nada de mal rollo Porque si veo algo de mal rollo Evidentemente paso de contestar Pero... Sin más ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Si has llegado hasta aquí Y... Sobre todo Suscríbete Porque se avecinan nuevos vídeos Ya veis que en cada... En cada mapa Pues se te puede dar mejor Se te puede dar peor Pierdes Ganas Hubo de todo ¿No? Así que... Ya sabes Si no te quieres perder más vídeos De los que vayamos subiendo Ya sabes Vuelvo a repetir Soy cansino Pero es lo que hay Like Comentario Suscripción Activa la campanita Importante Y nada más Yo creo que... Ya habéis visto mi opinión Tara es muy buena O sea Ya os digo yo Tara es muy buena Para subirla tranquilamente A rango 25 Es bastante Bastante bestial ¿Vale? Así que con esto Yo me despido Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao